Si alguien me pregunta por qué razón usted anda haciendo ese recorrido, yo le diré que ha habido un problema en el Palacio Nacional. Cuando los presidentes llegan, le entregan una brújula. Una brújula es un aparato que ayuda a orientar por dónde usted va. Si usted quiere ir hacia el norte, usted mueve la brújula y una flechita le dice, por aquí se va al norte. Si usted quiere ir al sur, usted pone, mueve la brújula y cuando la flechita marque el sur, usted le da por ahí. Pero a los presidentes, lo que le dicen con esa brújula, vaya por aquí para que la economía vaya bien. Vaya por aquí para que el pueblo esté contento. Vaya por aquí para combatir la delincuencia. Y hemos llegado a la conclusión que al presidente Luis Abinader se le entregó la brújula y la votó el mismo día que llegó al Palacio.